para quitar lo que es el hoyo pen del motor de un 2004 honda civic yo lo tengo ahí levantado tengo un traste aquí porque vamos a botar el aceite primero y de ahí lo vamos a empezar voy a quitar estos todos estos brackets son dos brackets lo van a quitar para poder quedar libre el cárter y así podemos sacar bueno ya que quité todos quité el brazo desde el cable de aquí todo ahora van y quita los tornillos alrededor del cárter para poderlo sacar así ustedes lo ven yo creo que es eso ahora sacan los tornillos del cárter todo alrededor y saquen el cartel y listo bueno yo ya le puse ese empaque le voy a echar un poquito de silicón me gusta siempre que quede con silicón para que quede bien a pesar que lleva empaque nuevo y ya limpiamos allá el motor y lo ponemos así quedó terminado y armado ya puse el mofo y armé todo